Queremos hablar sobre esa fama cuando llega así demasiado rápido. Esto viene al hilo del caso de Antonio Tejada. Llegó a la fama a través de una relación que tuvo con alguien de la familia Moedano y poco a poco se fue colando en muchísimos platos de televisión, en programas, hasta que su fama ha seguido desinflando y ahora hemos conocido que estaría implicado en un robo a su tía, la conocidísima María del Monte, habiendo recabado información clave sobre sus horarios para pasar a los delincuentes que entraron en su casa el pasado 25 de agosto, que la golpearon a ella, a su pareja, todo esto para robarles y para acceder a su caja fuerte. Como veis es un tema para debatir y para hablar, la fama a veces cuando llega de repente y nos ha preparado puede tener sus complicaciones. Danos vuestra opinión, esto es ¿Qué opinas tú? Es la fama rápida, peligrosa para la salud mental también. Lara Ferreiro, psicóloga, muy buenas tardes. ¿Qué nos dices de esto? Alguien que va escalando muy rápido, muy rápido, sin trabajar, bueno, pues esa fama, ese reconocimiento, pero normalmente si subes tan rápido la bajada es parecida, ¿no, Lara? Sí, bueno, la fama express es muy, muy adictiva porque al final te da dinero, te da, bueno, pues mucha gente te reconoce por la calle y eso se agrega en tu cabecita dopamina y la hormona de placer. Esa es la parte a corto plazo positiva. Pero ¿qué ocurre? Que después de eso, la parte negativa te puedes convertir en personaje porque esa adicción te genera que tú quieres al final seguir estando en el candelero y te puedes inventar noticias, bueno, titulares, y luego en el caso de Antonio Tejado es muy peligroso porque él ha confesado también adicciones, pero es que ocurre que, claro, el dinero rápido muchas veces, cuando ya no estás en esa fama mediática, luego te gusta mucho, entonces hay mucha gente que luego hace cosas por detrás y puede generar muchos problemas psicológicos, de ansiedad, de depresión, de identidad, hay incluso un complejo de eróstrato que es cuando tú tienes que hacer cosas de este tipo, escandalosas, como robar, como cualquier cosa, también muchas veces por perseguir esa fama. Paco, estás en lo más alto, llegas a lo más alto, normalmente eso se paga bien, ¿no? Claro. Un nivel de vida que después hay que mantener, pero que si no sigues en la cúspide, ¿cómo lo mantienes? Te ves obligado, pues, o bien, como decía Lara, a inventar titulares, a seguir echando, digamos, leña al fuego, que es el que te está calentando toda la fama y todo el proceso en el que te has metido, de adicciones, etcétera, o te inventas eso o buscas otras salidas, como la que, presuntamente, ha buscado ahora para conseguir, digamos, dinero. Claro, en este caso estamos viendo a Antonio Tejado, hay muchos más casos, hay muchos más casos que nos vienen a la cabeza a los que les ha ido mal y otros a los que han sabido gestionarla, pero es cierto que yo creo que, sin tener la estadística en la cabeza, suele decantarse más hacia los que no saben manejar ese momento de fama. Bueno, en el caso de Antonio Tejado, también un poco complicado, ¿no?, porque es un perfil muy específico también, estaba hablando la compañera de esas adicciones, que además la ha confirmado, él mismo, él mismo la ha reconocido, lo cual es bueno para el proceso de recuperación, pero además es una persona que, por ejemplo, también viene, depende mucho cómo se gestiona esa situación con lo que tú vengas de casa, es decir, cómo era, cómo tú eres, cómo te han educado, porque, por ejemplo, las parejas que están hablando de él, incluso una ha comentado que ha generado, precisamente, una denuncia que ella interpuso, ha generado antecedentes penales en el perfil de él y que por eso es una de las razones por las que ahora mismo está en esa presión con confianza, pues todo ese tipo de circunstancias suma, ¿no? Venga, que tenemos una llamada, a ver quién se ha atrevido a llamar para hablar con nosotros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Ana. Hola, Ana, ¿qué opinas? ¿Crees que la fama rápida, la fama en ese sentido es peligrosa? Pues, pues, no todos, pero sí, hay mucha avaricia por el dinero, lo oigo muy mal, no le oigo, hay mucha avaricia por el dinero y la gente joven todavía más, yo desde luego no soy así, mira, no me gusta ni jugar a juegos, ni loterías, ni nada, yo ese dinero lo ahorro. Y lo que pasa es que ahora a los jóvenes hay muchos, todos no, y mayores, que les gusta mucho, hay mucha avaricia de dinero. Ahí está, pues muchas gracias. Gracias, gracias, Ana, por todo. Les corró, él les fastidia todo esto. Eso sí es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Y a mi nieto, que tiene 25 años, le pincha el dinero en la mano. ¿Se lo gasta muy rápido o qué? Se lo gasta en algo que tenga que comprarse o lo que sea, pero, y si sale con algún amigo, ahora no sale de tanto porque debe estar trabajando, pero le llaman dos días sí y dos días no, y así trabaja, pero claro, no le luce. Claro, uno quiere estar en otro lado. Gracias, Ana, por tu testimonio. Y que me alegro mucho de hablar con vosotros porque conozco Telemadrid desde hace muchos años. Qué bien, muchas gracias. Y onda, Madrid. Venga, adiós. Un abrazo, un beso. Una más de la familia. Ese mensaje, ese consejo que nos han dado las madres siempre, ¿no? De los pies en la tierra. De donde estés, los pies en la tierra. Por eso te digo que hay muchas circunstancias que después se agravan con el tiempo, pero si uno empieza a buscar, se encuentra antecedente. Y también, por supuesto, esto lleva a una reflexión también de qué tipo de televisión se fomenta, ¿eh? Que también se utilizan muchas veces, pues, perfiles, precisamente, pues, que son más narcisistas, que quieren aumentar su ego, su visibilidad, y estos programas, pues, precisamente, son el foco. Bueno. Un tipo de televisión, Ana B. Telemadrid. Ana, gracias por tu llamada. Ana nos ha llamado, pero también nos hemos preguntado en la calle, y esto no os habéis dicho. ¡Ja! ¡Opa! Todos sabemos el percal que hay entre Antonio Tejado y que alcanzó la fama gracias a su tía, María del Monte. María del Monte. ¿La fama rápida es peligrosa? No. ¿Por qué? Puede de dinero. La fama es muy ambiciosa, pero no sabes qué ojos están alrededor. Es más peligroso la gente que te apuñala cuando estás en el suelo caído. Te viene el dinero fácil, la gente se mete en la televisión, y eso estropea a las personas. ¿A ti te gustaría conseguir la fama? Hombre, nos ha jodido, sí. Nos estamos criando con influencers, tiktoks, es un mundo que atrae. ¿Tú crees que estar en la cresta de la ola siendo famoso... Cuesta gestionarlo. Para mí, sí. No se puede gestionar la fama. ¿Qué te gustaría hacer para ser famosa? Tema de moda, Fashion Week. Hombre, te veo yo que hay que practicar un poco más. Sí, un poquito. Bueno, pues eso piensa la calle. Lara, en el caso de Antonio Tejado, que es el que nos ha dado pie al tema de hoy, él llegó a la fama por unas circunstancias positivas, por ser pareja de alguien, con normalidad, y ahora llega a la fama de otra manera, ¿no? Porque se cayó de ese pedestal en el que estaba y ahora vuelve de otra manera. ¿Cómo se gestiona eso? Claro, muy complicado. Yo no sé si él es consciente de todo lo que ha hecho, porque también al tener este perfil, bueno, adicto, que lo ha confesado él, también puede muchas veces producir una disociación, no eres consciente de lo que estás haciendo, bueno, todo eso le tendrán que hacer una pericial forense, que es evaluar sus capacidades psicológicas, pero hay una anécdota que yo viví con unos concursantes de un famosísimo concurso de televisión, que yo estaba en un plato de televisión, y les pregunté qué es lo que esperaban, y me decían que lo que querían era ser famosas, que no querían una profesión concreta como, oye, pues voy a ser abogada, voy a estudiar en una universidad. Entonces, claro, esa fama rápida, hay muchísimas, sobre todo gente joven, los Z, que van buscando, pues, bueno, pues, ese dinero fácil, bueno, ser reconocida, pero luego no hay una profesión detrás, eso me parece peligrosísimo, porque al final se convierten en juguetes rotos, y hay muchísima gente que por su falta de, bueno, de autoestima no saben gestionarlo. Un perfil de esa gente joven, de los Z, que hay muchos chavales que están educados y que saben lo que quieren en la vida. Bueno, pero es que eso de ser famoso, que es exactamente, Lara, sigue ahí, que tenemos llamada, hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. Soy Rosario. Hola, Rosario, encantada de saludarte. ¿Qué opinas? La fama rápida es peligrosa, Rosario. Pues sí. ¿Por qué? Sí que es peligrosa la fama, sí. ¿Por qué, por qué? Cuéntanos, Rosario. Pues ahora mismo estamos viendo al tejado. Si ese niño a lo mejor no tuviera fama, pues no hubiese hecho lo que ha hecho. Bueno, pero, por ejemplo, Rosario, te planteo un ejemplo en el otro lado, que pienso ahora. David Bisbal, que fue famoso muy rápido por un programa de televisión así, lo ha gestionado bien y... Bueno, pero a ese chico no se le ha visto hacer... él sigue su carrera y no se ha oído nada de ese chico. Claro, sí. Pero este ha estado cuatro días en televisión y ya ves las que ha leado. Pues tienes toda la razón. En su propia casa de su tía. Ahí va. Ah, bien. En cuanto que una persona tiene mil euros de más, ya le hemos fastidiado. Hay que ahorrarlos. Entonces es mejor vivir... Pues, hombre, terminar tu mes. Yo no he pedido nunca más. Y salud. Y salud, eso es lo importante. Pero, por desgracia, en mi casa no le ha habido la salud. Vaya. Porque hoy hace siete meses que falleció mi marido. Pues lo sentimos muchísimo, Rosario. Un fuerte abrazo, Rosario. Y yo tampoco tengo salud. Bueno, pues ánimo a cuidarse y a que te cuiden y a seguir para adelante y sobre todo... Y es que todas las tardes veo Disfruta Madrid. Muchas gracias. Y luego después veo a la Francine en España Directo. Claro. Y a Emilio, exactamente. España Directo. Rosario, ¿por qué? O sea, que soy fan. Rosario, ¿te apetece venirte un día al programa aquí con nosotros un ratito? Pues es que no puedo. ¿No? Es que no puedo porque estoy de médicos. Estoy dándome quimio y no puedo ir. Vaya, pues vamos a hacer una cosa. Cuando te recuperes y pases esa quimio, porque eso va a pasar, cuando ya estés bien, te vienes aquí y celebramos todos juntos. Que otra cosa no, pero aquí sabemos celebrar muy bien, nos lo pasamos muy bien. ¿Te parece? Sí, me lo veo todas las tardes porque ahora tengo mucho tiempo, por desgracia, y veo mucho la tele. Por las mañanas la suelo beber menos. Bueno. Pero por la tarde, ya una vez que eso, ya pues toda la tarde viendo la tele. Sobre todo con positividad. Rosario, te mandamos un beso muy fuerte y verás cómo lo vamos a ver dentro de poco. Verás como sí. Y gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Te damos cariñito y alegría, Rosario. Claro que sí. Sí, sí. Le gusta. Bueno, le damos también las gracias a Lara, a Lara Ferreiro, a nuestra psicóloga.